¡Hola, passionis! Como veis, aquí hay muchos ingredientes y eso significa que vamos a preparar algo muy rico y muy conocido en Marruecos. Como sabréis, se acerca Ramadán y lo típico en Marruecos es comer mucho dulce para coger mucha energía. Y este dulce se llama Chevaquia. Empezamos con los ingredientes. Tenemos aquí un kilo de harina, 150 gramos de nueces, 150 gramos de almendras, 150 gramos de cacahuetes, un kilo de miel, una yema de huevos. Hemos dicho 150 mililitros de agua mezclada con azafrán puro, 200 mililitros de agua de azahar y 200 mililitros de mantequilla derretida. Aquí tenemos 2 cucharadas de vinagre, aquí tenemos 4 cucharadas de hinojo, 4 cucharadas de anís y 200 gramos de sésamo. Aquí tenemos 1 media cucharada de sal, un poco de nuez mozcada, un poquito, si tenemos la grande pues una pizca. 8 gramos de levadura en polvo y 2 cucharadas de canela. Y aquí tenemos en este botecito que parece un tesoro, que es la goma arábica. Este, danito. Se vende así, directamente en la camisaría marroquina. Y nada más, empezamos con la preparación. Bueno, como veis aquí ya he triturado los frutos secos, el hinojo, el anís, el césamo también está triturado y la harina que también está aquí. Y vamos a ir echándole los ingredientes poco a poco. Empezamos con la preparación. Quedáis conmigo, porfis. Echamos la yema del huevo. Echamos la goma arábica ya machacada, porque hay que machacarla. ¿Toda? Y vamos a ver. Y echamos canela. Echamos la levadura en polvo. Bueno, ya echamos todo, ya está. Sal y la... Y la mosca. La mosca. La nuez moscada. Se me hizo el nombre. Ahora lo mezclamos todo. Hemos cambiado el bol, porque el otro no cambia nada en él. Mejor en este. Ahora echamos el vinagre. La mantequilla. El azahar. El agua de la azahar. El agua con azafrán. Y el aceite. y mezclamos otra vez tras amasar todos los ingredientes menos la miel que eso ya es lo último le ponemos esta forma para cortarla en trocitos y luego estirarla os voy a enseñar como la vamos a cortar y la vamos a estirar la estiramos así con el rulo y seguimos con el proceso bueno vamos a al estirar la masa pues le vamos a dar una forma estirarla vamos a con este rulo vamos a cortarla en tiras pero tienen que ser tiras largas porque la forma que vamos a hacerla necesita tener tiras largas y os vamos a enseñar una forma muy muy fácil de hacer cogemos un vaso este vaso este espera suelta este y le damos la vuelta al vaso le damos la vuelta al vaso de esta forma y luego y luego lo quitamos despacio y mira y le hacemos forma así repetimos por los puntitos y ahora cogemos este ladito y el otro ladito y los juntamos ahí ahí así os vamos a hacer otra segunda para que os quedéis con la idea hacemos una segunda esta la quitamos de aquí está prestando un poco para que no vengan gorditos vamos a empezar vamos a empezar otra vez con el proceso cogemos el vaso y dándole vuelta tiene que ser largo las tiras porque si no no se da la vuelta pues va a venir pequeño así muy bien y lo sacamos despacio y juntamos las puntas y juntamos eso y así se queda la forma seguimos con el proceso vamos a enseñaros una nueva forma de hacer cogemos el rodillo hacemos una raya dos rayas y tres rayas la corta la cortamos entera esto no hay que cortarlo anteriores es hasta aquí y os va a enseñar mi marido a hacer una nueva forma a mi no me sale mirad por aquí como están pegando que rico a ver déjala un poco así la doblamos por la mitad luego juntamos los puntillos por un lado y metemos es un poco más difícil para mí es difícil para mí y la metemos por el centro o algo así y se queda de esta forma pero yo creo que para vosotros es más fácil el vaso pero bueno esta también es muy buena esta forma y seguimos con el proceso bueno pues ahora nos vamos a freír aquí aquí tengo una olla con miel para luego tras freír el dulce lo vamos a poner en la miel y luego lo escurrimos vamos a ir a hacer el proceso y lo ponemos de esta manera a freír los ponemos aquí en la miel luego los enseñamos más ahora vamos a coger los de aquí y los vamos a poner en la miel ahí y luego lo vamos a escurrir por ahí luego os enseñamos el final bueno pues ya estamos dejándolos aquí escurriendo de la miel aquí estaba la miel la miel tiene que estar precalentada no muy caliente pero tiene que estar calentita aquí siguen las demás y nada más la olla pues se utiliza una cualquiera porque esta no la utilizamos diariamente para que no se estropeen las demás y nada más y le hemos decorado un poco con sésamo y ya os voy a enseñar el plato final